Vamos completos, viador. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Qué es lo que tú quieres! Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Jorge Jr. contestó Y contestó, contestó, contestó como pudo Como le dio la respiración Habló con los artistas en general Que dijo que no hicieran caso a nadie Que el amor y que la música es lo que hace falta en este momento Y un poquito más, como que no cante canciones políticas No se metan en eso, que lo que hace falta es divertirse Y alegría, y alegría, y alegría Un Jorge Jr. presionado por lo nada Según alegadamente, comenta, murmuran, chismean, platican Que ahora tendrá En cuanto le detecten las deudas y los pagos no cumplidos En la ONAT, que es como el fisco En cualquier país, como el tío San Bueno, pues entonces ahí tendrán más opción para chantajearlo Para presionarlo Para decirle, bueno, vas preso O tienes que pagar tanto dinero O Nos defienden la revolución Lo indefendible Defienden lo indefendible ¿Hay algún fragmento del video de Jorge Jr. cuando dice que no? Que todo está bien, que todo tranquilo Que canten todo lindo Deja ver, deja ver Un consejo a todos los colegios Vamos a seguir haciendo música No le hagas a muchos gays A muchos youtubers Que quieren que seamos marionetas Hay muchas cosas Todo está bien ¿Ok? Todo está bien Para ahí, para ahí Dice Jorito, todo está bien Vamos a ver que es lo que está bien Ay, Jorito, viejo Pero que tú te me entregas En una carretilla y muerto Bueno, no En una carretilla y muerto Porque no hay No hay carretilla Mira que todo está bien Mira cómo está el cementerio de Colón, Jorito A ti que te encanta Que tú eres guapo Y habla de cementerio de muerto Y de que yo soy mato Y que yo soy en barrilo Mira cómo está el cementerio de Colón, Jorito Mira dónde están los depositados Los restos de los cubanos, Jorito Mira, todo está bien Todo está bien Vamos a empezar por los muertos Y ahora vamos para los vivos Porque donde no se respeta la vida Mucho menos se respeta la muerte Pero qué cómico, Jorito Me encanta, Jorito Todo está bien, artista Vamos a cantar Para que usted vea lo que es Un hipócrita Para que usted vea lo que es un cobarde Para que usted vea lo que es Una persona que no tiene ningún tipo de sentimiento Por quien le compra las canciones Por quien baila con él Por quien va a los conciertos Para que usted vea que esta gente Son unos mequetrefe Que no son capaces, señores De realmente comprometerse Cuando usted es el del problema Cuando el problema es él Ellos Ay, cómprame el disco Ay, qué lindos salen en 23M Ay, caballero La canción nueva Ay, el disco nuevo Ay, mañana me presento en la Cecilia La ninguna entrada es regalada Todos son dólares, 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 dólares Y ahí vas tú Y ahora que tú tienes la fosa reventada La casa cayéndose El COVID acabando con media humanidad Y mucha más Con Cuba Oiga Ahora ahorita dice Todo está bien Todo está bien No canten No canten Patria y vida Mira Sandy Ponme ahí, por favor El sarcófago Fuera de la tumba En el cementerio Para seguir con los muertos Esto es una denuncia Que llega también Mira para acá Mira Tan, tan Se está cayendo la conexión Hay un problema con la conexión Si se cae, volvemos Usted tranquilo Deja ver Debe ser la foto de Dayami La detectaron Desnuda Están bloqueándonos el OnlyFan Deja ver Todo está bien Se sigue viendo Ponme la foto del sarcófago O sea, si se cae, volvemos Usted no se preocupe Ya no entierran Ni los muertos Claro Estos familiares De estos muertos Señores también Cómo se van Cómo lo dejan ahí ¿Eh? Es duro todo Es terrible todo No se respeta nada A nadie le importa nada Mire para acá Estoy tan indignada Con Cuba Hoy acaba de fallecer El papá de mi primo Un hombre joven y fuerte No falleció Porque le tocaba Falleció Porque lo dejaron morir Están trabajando muy mal En Cuba Todos tenemos que unirnos Para que no ocurran Más estas cosas Con los Cosas Los hospitales Están colapsados Están dejando morir A las personas En los centros De aislamiento Y cuando los pasan Para los hospitales Ya es muy tarde Tumban la conexión En torriente Matanzas Para que no se puedan Comunicar con nadie Me he pasado el día Tratando de comunicarme Con Cuba Y no puedo Ni por teléfono fijo Y no tienen conexión La tumban Para que no sepan La realidad De lo que pasa Oye dice Jorgito Todo está bien Todo está bien Acuérdate Acuérdate que esto Es para contestarle A Jorgito Mira Jorgito Mira Jorgito ¿Tú estás ahí? Jorgito Amigo ¿Estás ahí? Deja ver Para que Estás aquí Para que veas Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Porque dice Jorgito Todo está bien Sigan cantando Rico Sigan haciendo Musiquita buena Deja ver Sandy Vuelvenlo a poner Están haciendo Es una humillación Y una falta de respeto Lo que están haciendo Con nuestro pueblo No nos podemos dejar Nos están pisoteando Y tratando como basura Son nuestras familias Es nuestro pueblo Encima no hay medicamentos No te dan el trato Que te mereces Hay una cochinada En todos los lugares Que estamos hablando De virus Que lo primero Que requiere Es limpieza Hoy a la una y media De la tarde A mi abuela No le habían dado Su almuerzo Una persona Que está enferma Y requiere Los cuidados necesarios No hay Trocar Le están poniendo Agujas A las personas En las manos La dignidad Nos las están pisoteando A mi tío Cayo En paz descanse Cuando murió Lo dejaron tirado En una carretilla En el cementerio Que está pasando A quien tenemos Que reclamar A quien vamos A quien A quien vamos A quien acudimos A quien culpamos Del mal trabajo Nos tienen engañados No sabemos Con que estamos tratando Patria Y vida Y vida Mira Este es el tío El tío del primo Mira En una carretilla Lo dejaron tirado Ahí al tío Cacho ¿Eh? Pero dicen ahorita Que todo está bien No, no Vamos a seguir viendo Ahorita Por favor Vamos a ver Déjame ver Qué más dijo Este muchacho Por la ira Ni se dejen llevar Por las malas Interpretaciones Interpretaciones De los haters De los youtubers De todas esas personas De quien sea Ok Ok A los colegas Que nos sigan Enfocados Haciendo música Haciendo su trabajo Que Cuba El mundo necesita Mucha música En Cuba El mundo necesita Mucha alegría Para ahí No Jorgito En Cuba Lo que se necesita Es libertad Libertad Hijo Una palabra Que te la puede explicar Perfectamente La señorita Otahola Libertad ¿Eh? Quierta mucha música Mucha alegría Libertad Es lo que necesita El cubano Una palabra Una palabra Que te aterra No te cava En la boca ¿Verdad? Te da miedo Pronunciarla ¿Verdad? Jorgito Que guapo Eres Que hombre Que valiente Eres Jorgito Que valiente Mira Por eso Seguramente La policía Digo La conga En Bayamo En Bayamo La conga ¿Se acuerda La conga Que pusimos ayer? La conga De la gente En Bayamo De Granma Sí Ok Que estaban Celebrando La victoria La victoria Del equipo De pelota Bueno pues Esa conga Derivó En Una conga Antisistema Una conga Antipolicía Una conga Donde el pueblo De Bayamo Donde todo Está bien Según Jorgito Porque todo Está bien Cuba Lo que necesita Música Bueno pues En Bayamo Lo que necesitan Los bayameses Son otra cosa Mira aquí Mi gente Esto se puso en candela Tiene cantidad de gente En la calle Estoy ahogado Hola policía Pinga Estoy ahogado Pero también Grito Hola policía Pinga Hola policía Pinga Dice Jorgito Que todo está bien Fíjense Que cobarde Es Jorgito Lo más probable No te lo puedo asegurar Porque no me han Confirmado eso Pero lo más probable Es que a Jorgito Le estén diciendo Oye Sal Todo está lindo Todo está fresa Todo está bien Todo tranquilo Dale El mensaje Tiene que ser Que es pura alegría Pura felicidad Aquí no pasa nada Porque están aterrados Fíjate que Canel Ha dicho ya en Twitter Ha dicho ya en Twitter Ha decretado Nuevas medidas Restrictivas Vienen Es algo grande Serio Por el repunte Del coronavirus El repunte Del coronavirus Es el miedo Que le tienen Al despertar De la gente El repunte Del coronavirus Que ya está Hoy Fueron 1026 casos Si mal no recuerdo Hoy Es verdad Que están colapsados Pero están colapsados Hace meses Nosotros lo estamos Reportando aquí Es verdad Que tienen Pésimas condiciones En los centros De aislamiento Pero no es ahora Por este repunte Del coronavirus Es desde el día cero Y lo hemos reportado Aquí Ahora quieren aprovechar El tema del coronavirus Para trancar a la gente Esto es en Camagüey Ponme las imágenes ahí Mira esto Estos son los centros De aislamiento En Camagüey Mira para acá Mira que condiciones Estos son los centros Que hay en este hospital Las bandejas Desde el mediodía Y son las 3 de la tarde También las recogieron Oye Miren esto La sábana Llegué desde ayer Por la tarde Y todavía están Del otro paciente Que se fueron De alta Todavía están las sábanas ahí Miren No se pierdan nada Miren la otra ahí Ustedes creen que Todo está bien Dice Orguito Todo está bien Será por eso Que el barrio San Isidro Se tiró a la calle Porque todo está bien Orguito Hoy salieron las imágenes De la detención Fallida Que trataron de hacerle A Michael Osopo Hoy han salido Las imágenes Que ayer No se conocían Y que dieron pie A toda la cantada Frente a la sede Del movimiento San Isidro De el tema Patria y vida Por Muchos de los habitantes Del barrio Este es el momento En el que quieren Pretenden Exposar a Michael Osopo Según lo que se escucha En el video Y lo que ha contado El propio Michael Le dicen Yo te conozco a ti Y tratan De detenerlo Inmediatamente Hay otras imágenes También Desde una azotea Tienen esas imágenes Cuando se ve Todo el barrio La gente cantando Allí en En San Isidro Todo está bien Dice Orguito Todo está bien Mira, mira Esta es la parte La continuidad El barrio De San Isidro Cantando Patria y vida Dice Orguito Que todo está bien Debe ser Pero como todo está bien Para Jorge Junior Que le recomienda A los artistas No hables No digas No te dejes Influenciar Por los youtubers Por los haters Por eso es que Ferrer está en huelga De hambre Pregúntale a este señor Quien es José Daniel Ferrer A ver que te dice Pregúntale A ver si el sabe Quien es José Daniel Ferrer Porque todo está bien Pero José Daniel Ferrer Y otros treinta Y tantas personas Continúan en huelga De hambre Tenemos imágenes ayer De cuando liberaron En la noche A la esposa De Ferrer A la doctora Que fue a asistir A otra huelguista Mire como salió Esta mujer De indignada De donde la tenían Mire aquí ¡Primos! ¡Hola, la lucha! ¡Liberto para el pueblo cubano! ¡Liberto! ¡Promisaria! ¡Abajo! ¡No más miseria! ¡No más pobreza! ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Vamos a seguir aquí! ¡Y vamos a tener que Seguir deteniendo! ¡Porque voy a seguir saliendo! ¡Ven! 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 ¡Feliz fuerte! Esperaron que viermos la vuelta Para detenernos Y o lentamente Lo interesó Que es un pueblo De una menor edad ¡Nos van a seguir deteniendo! ¡Y eso quitan! ¡Porque vamos a seguir pasando! ¡Yo voy a seguir asistiendo! ¡Yo voy a seguir asistiendo! ¡Yo voy a seguir asistiendo! ¡Lo que no hacen ustedes! ¡Lo que no hace el gobierno! ¡Lo que no hace el partido! ¡Lo que no hace Salud Pública! ¡Lo hace el UNFACU! ¡Con su labor humanitaria! ¡Y lo hacemos de corazón! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Mente valiente, señores! ¡Dice Jorge Junior que todo está bien! ¡Mira Jorge Junior! ¡Mira esta mujer reclamando sus derechos! ¡Una mujer que no es delincuente! ¡Una mujer que no tiene ningún tipo de situación! ¡Solamente que no quiere vivir en la miseria en la que tú te conformas a vivir! ¡Porque claro! ¡Tú no estás en las colas! ¡Tú no estás comiendo picadillo de tripa! ¡Descarado! ¡Oportunista! ¡Vividor! ¡El día que usted tenga que enfrentar al asco este! ¡Si lo consigues! ¡Ese día entonces tú vas a empezar a cantar como gente de zona! ¡Y ese día a lo mejor vas a empezar a cantar como el Micha! ¡Tú estás en los módulos que le dan a los militares! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Mira los policías cargando! ¡Mira los viejos estos! ¡Mira los dinosaurios! ¡Mira! ¡Todo el mundo cargando para sus carros, bolsas, jamas! ¡Todo el mundo tiene! ¡Mira! ¡Tú estás aquí! ¡Tú estás en estos paquetes, en estos combos! ¡De la gente que no va a las colas! ¡Aquí tú estás! ¡No estás en esta foto! ¡Tú no eres militar! ¡Pero tú! ¡Tú te enganchas en estos modulitos! ¡En esos modulitos! ¡Algún modulito te dejan caer a ti! ¡Porque si no cómo tú vives! ¡Explícanos los actores, Junior! ¡Sin hacer cola! ¿Cómo tú comes? ¿Cómo tú vives? ¿Quién va a hacer cola en tu casa? ¿Tu hijo o tu mamá? ¿Cuenta todo? ¡Tú eres un descarado, hijo! ¡Tú! ¡Como lo son la gente de la televisión cubana! ¡Como lo son la gente del ICRT! ¡La Alta Esfera! ¡Que han acabado de estrenar un show de Cocina Sabia Chef! ¿Te acuerdas aquel experimento que estuvo haciendo este chef desde su casa, desde sus redes? ¿Te acuerdas? Bueno, pues ya lo llevaron a la televisión cubana. En plena hambruna, señora, donde la gente tiene que comer hueso. Ahí la televisión cubana tiene un programa que se llama Sabia Chef. Y está hecho por este chef, con acento español. ¿Eh? ¡Maravilloso! ¡Mira lo que te presenta! ¡Mira! ¡Mira los platos! ¡Esto lo puede hacer cualquiera más de casa! ¡Mira! ¡Mira qué rico Jorge Union! ¡Mira! ¡No pasa nada! ¡Todo está bien! ¡Todo está rico! ¡Esa es la sensación que quiere dar también la televisión cubana para trabajarle la mente con este tipo de imágenes y con este tipo de mierdita a la gente que está cansada, obstinada y exacerbada. Y que quiere salir a las calles y que está saliendo a las calles pacíficamente a manifestar su descontento. Me imagino que en este programa de cocina estén las famosas croquetas explosivas, ¿verdad? Porque no he visto la escena que he visto en las cocinas de las madres cubanas. ¿Te acuerdas la foto de la gente desfigurada? ¿Te acuerdas la foto de la gente quemada? ¿Te acuerdas esa foto? Bueno, pues al chef de la televisión cubana no le va a pasar esto. Ni a Rebeca Martínez, que estuvo cantando en el programa guau 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 y bailando. Qué rico todo. La variedad de la variedad. Qué rico. Pero mira la casa. Mira la diferencia con la casa de tu mamá, de mi mamá, de tu tía, de mi tía, de tu prima, de mi prima. De toda la familia que está allá. Mira. Mira lo que le pasa a las croquetas que ellos consiguen. ¿Tú viste? Esa croqueta no está en la cocina del chef, esa está en la cocina de tu mamá. Y mira esta otra. Esta no ha explotado. Gracias a Dios está botando la masa antes de explotar. Tú viste que son unos descarados. Pero dice Jorge Junior. Ahí todo está bien. Todo está perfecto. Deja a ver qué más dijo. Deja a ver qué más dijo el muchacho. Por favor, deja a ver qué más dijo. Dime que me diré que se me lleva, que se me lleva. ¿Eh? ¿Qué si yo te voy a perder esto? ¿Qué si yo te voy a perder? ¿Qué si yo te voy a perder? ¿Qué si yo te voy a perder? ¡Échame el gol! ¡Epa! ¿Qué onda hacer, eh? ¿Qué onda hacer, eh? ¿Qué onda de fútbol? 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 Dependemos mucho de las redes sociales Se ha enfocado Se ha enfocado en su cosa Y no No se veía ninguna Pues si fuera por decir F Si fuera por decir Cuántas cosas tuvieran que decir Que sí que No ha pasado nada Así que somos Esclavos de lo que decimos Esclavos de qué Esclavos de lo que decimos Dice Bueno ya Llévate Somos esclavos de lo que decimos Dice Orejun Orejunio no se quiere ver acorralado Porque si todos Hablan Y todos cantan Y todos se declaran A favor de un cambio De la realidad De los cubanos de a pie De los cubanos de la isla Entonces Orejunio no le va a quedar Más remedio Que sumarse al Al bando De los que cambiaron O dar la verdadera cara De a los que ha defendido Hasta ahora Tú viste Orejunio Está llegando el momento Orejunio Quiero que sepas Que ese momento Está llegando Y a los que tienen miedo Como tú Le llamo también Este mensaje Las calles de Cuba Han amanecido Repletas De carteles de patria Y vida A lo largo de todo El país ¡Gracias!